a la gorda en oferta que para rodar en plano necesito un buen esfuerzo o no está ni ahí permiso es gorda y es pesada ok no estoy totalmente descansado pero tengo mis primeras impresiones fresquitas sobre ésta está gorda ya se les presenté se llama la gorda en oferta eso es porque es gorda y me la compré en oferta esos neumáticos se agarran casi a lo que sea hay piedras que literalmente se las traga también tiene muchísima atracción no es que no derrape nunca pero cuando derrapa no se va en banda no no que hay colgado en el manubrio creo que la transmisión tengo 22 36 la bicicleta la pese ayer pesa 16 kilos 400 no es lo más liviano de ninguna manera creo que hay bicicletas de éstas como por 10 12 kilos el tubo de asiento me queda corto como 12 centímetros y lo tengo sobre el límite así que va a tener que buscar un tubo más largo está ya 16 sería sm por lo que me queda chica así que tirar el manubrio hacia adelante del asiento hacia atrás y vamos a ver cómo se comporta ahora tiene frenos de disco hidráulicos es rígida totalmente y tiene neumáticos gordos no tengo un medidor de presión no sé con cuánta presión se ocupan para este tipo de terreno así que espero no pinchar ya que es un clásico le cambié los puños le puse pedales decentes y la plotilla de mtv en duro chile mucho que habla vámonos a andar ya asumo que no tengo que desbloquear tengo varias excusas para decirles que hoy día así que me voy a tirar despacio porque tengo tantas preguntas sobre andar esta bicicleta como cualquiera que nunca se haya subido una fatbike soy principiante sobre la presión los frenos no están asentados me queda chica tengo miedo chesti esta va a ser una baja bastante especial porque tengo que crear un vínculo con esta bicicleta y estos neumáticos se ven sumamente extraños ok a conocerlo la gorda como suenan esos neumáticos ok se me cayó la cadena pero no importa porque es gorda cortadito no 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 la voy a levantar nada no no esto es esto es sumamente extraño no 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 que fue esa wea ok a ver esto es neumático no se que hacer con ellos no se si esta muy inflado pero el feedback es que cual es la sensacion wea si vais arriba de roca chica se lo come todo y no zapatea nada pero los golpes los recibe casi con una rigida brutal porque el neumático te amortigua pero después devuelve y me llegaron a doler las muñecas un poco me mando un rebote pero escopetazo de aire ojo quizás estoy mal en la presión pero no quiero desinflar mucho más en este terreno quizás en quebradita eso vamos a hacer rock and roll quebradita para arreglar el cambio a ver si vuelve a su posición jaja larga vida al 2x10 mi neumático o sea mi neumático uuuu me cae el aceite mis frenos todavía no frenan nada uuuu 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 esa fue la cadena voy a subir y vamos a seguir dándole esto es muy raro Es mas pesa de empujar que cualquier bicicleta uuuuh allí al frente saliendo por un peralte en la bajada de recien salí chueco y cuando apoyé la rueda delantera la apoyé de costado el escopetazo de aire me mandó la rueda rebotando para el otro lado así que creo que estoy muy inflado así que vamos a reducir un poco la presión y voy a andar exactamente con 4 segundos menos de presión por neumático ya que en rock and roll Chillancete quebradita no hay mucha piedra vamos a ver cómo se comporta esos 4 segundos hicieron lo suyo el neumático está algo más blando hasta ahora la bicicleta está en una sola pieza lo cual es notable se siente firme se siente como que no le voy a poder hacer nada es más probable que la bicicleta me haga algo a mí así que para el propósito que la compré creo que va bien encaminado todo les voy a contar luego los frenos aún no frenan mucho vámonos oh casi me salgo oh mucho rato 4 segundos si señor se siente o el terreno cambió no sé cortadito escopetazo de aire la gorda en camino casi me saca me desequilibro no me va a tener por aquí no me va a tener por aquí uuuh 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 ja tremendo grip uuuh 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 uuh tremendo agarre uuuh oh me lo estoy sufriendo de no ser porque estoy rebotando como loco creo que podría estar bastante mas fuerte porque la agarre el agarre de los neumáticos es notable no lo veo yo loco oh me salve oh esta baja esta muy erosionada le dieron como caja en el verano oh doblada oh como dobla ni una otra bicicleta te hace esa curva no es que doble tan bien es que tiene mucho agarre oh sobreviví realmente la bicicleta tiene un andar muy distinto a una mountain bike normal va rebotando como loca pero es otro tipo de rebote es como una frecuencia mas baja pero que cuando te quiere patear de vuelta te patea esa presión que le saque me esta haciendo bolsa para pedalear en la calle no es como que cueste eladearla mucho en las curvas pero hay momentos en los que simplemente no quiere doblar y eso te tiende a sacar del circuito oh casi me saca me parece si no mal recuerdo que es cuando el terreno esta inclinado la bicicleta tiende a irse con el cerro para abajo tiene mucha lógica porque los neumáticos son anchos y se apoya el costado mas allá de esos detalles y los frenos que todavía no frenan y la cadena que se sale creo que esas son mis primeras impresiones de la bicicleta hay que probarla en mas terreno hay que ver cuanto aguanta hay que ver que presión tienen que tener los neumáticos y vamos a seguir adelante probandola para ver de que es capaz si te gusto este video dame un like si tienes algún amigo que le interese la fatbike y que quiera ver como anda una compárteselo y suscribete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro